Subtitulado por Jnkoil Vamos A los dos, voy A Dale, voy A tambien No pueden dar Se enojo el aquilucho No se, boludo, vos lo tenes que conocer si vos lo agregaste Y vos quien sos para decir eso No, no, no Winky Winky la chistea con AP ¿Viste a alguien o no? No, 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 no Bebe Mataron al aguilucho, no, caño No todavía Yo tengo fe a el aguilucho ¿Murió? Pero mas fe le tengo a mi primo Rechupa media Ah, mierda Que duro Manqué Tengo que reiniciar, me tiran feo de FPS Cielo acá Sin salida A la izquierda, Luke No se, 26 Ola Llega Luc Ah, pese que no estaba en 7 Para que reinicio, van a que reinicio Para que reinicio Es que la cambiaron de lugar boludo, antes el tiempo muerto estaba arriba No sé, me tiraba 90 FPS boludo, no sé que andas loco Ah la maquie duro con un chabón boludo y le fallé todo el cargador Después lo arreglé y le pedí tremendo tiro pero bueno Pero capaz si lo mataba antes, no hicimos ganado Creo que uno que maté estaba tocado, si, que lo habías tocado Bien, arreglalo lo del bug del reconectar, viste, por lo menos Ah, tocado, corta, que rabia boludo, encima la empate esa partida boludo, que crack Lo jugué yo solo boludo, que si la gano Ahí aparece, está bien, está Igual cuando peste escape mete 80 FPS, 100 boludo, no sé si te pasa eso No, a mí no, a mí me tira... más creo Ah, lo vi Y cuando apretas algo para ver el resultado, 150, 130 No, no, a mí no me pasa eso Eh, dropea, dropea A mí me hace dropear, no sé qué onda boludo Tipo que cambia boludo, si, si yo lo abro me sale de repente 80 o 60 y me sube de vuelta Bueno, no 60, digo 260, 280 Bueno, vamos a ver qué onda Eh, saco pistol, eh No, no saco nada, no boludo Ahí tengo, tengo plata No te vayas a tener el bug, si yo Por eso Vení con Héctor, si querés Me voy a mirar acá, boludo Uh, ahí, hay un bugo descenso, ¿no? ¿Escuchas? Estoy diciendo que hay, por lo menos 3 Mal Fueron por largo ¿Vos abriste la puerta? No ¿Abriste vos, verde? No No puede Ah, me la pego Hijo de puta Guarda igual por la pata ¿Qué pasa si... Ay, boludo No, bajo mi abuela Jolito Jolito ¿Dónde? ¿Dónde? Otro paso Jolito, volado Voy a bajar un poco después la sensi Ahora no Comprada No voy a ser tan hijo de puta No, te vio, no No, voy a ver qué pasa con plata, boludo Ya saqué todo, y saqué todo, boludo, me parece Vamos, Rish V Ok Ok Oh, Rish V dijo, eh Rish Mid Ah, Rish Mid Antes de Rish V Si, boludo, estás jugando el Smited ¿Rack voy primero? Ah, niña Ah, bueno Está torced bien, yo y el otro boludo Ay, le estoy pegando a los pies, boludo, eso también 46 le pegué 46 le pegué Qué mal, eh No sé, ¿Vale es el comando para poner los FPS en el medio? No Nunca luce Raco defuse, así tienen defuse ¿Me tirás, humo? No, saca defuse, escucháte lo que dije Saca defuse, Raco Capaz podía sacar defuse y... Uh, boludo, qué que te diga Mirá, otro con el coso de open skin Como el Gabi, boludo, que se pone la imagen del open skin Puedo enrollar, eh Van para larga Dos larga Quedan 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 Ya está el otro Ah, bueno, se la llega, boludo No, está abajo el otro, boludo, en cielo Déjalo, dejalo, dejalo, dejalo Déjalo, eh Lo tengo, pasó Te pasó, te entro, te entro, te entro Ay, no, boludo 91 lpg de cuando gire, 1 side tocado, pistol, 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 pistol side, pistol side, 91 Listo, 1 tocado, a pistol, a pistol, anda, porque tiene 2 ap boludo Acá que tabulo que me va a poner en el comando este Vamos a ir a los compañeros No, no me digas que la defusaba Te entro, eh No, pero porque no defusó Ah, se fue a la mierda Había uno retocado, mal boludo Pero mal, eh Si creo que es el que se ve bien, chico No, lo mataste vos, me dio asistencia Si, 91 en 1, le había pegado head mio No, yo le pegué después, digo Yo le pegué head, osea No era necesario igual Si, no, los pedo Los pedo me merezco pegarle head No, boludo, igual estoy medio duro Está bien, boludo, esto es más duro, me parece Maduro que el tata El tato, bitch Tiene AP, eh Tiene AP en medio Hay bastante gente, ah No, boludo, 82 Son cuatro Menos 82, conectar Dos balas Ah, boludo, me iban a correr todo porque el secuatro estaba ahí, boludo Si, si Entendés Le pegué 63 en 3 Tocado, eh Mitad de vida Ah, boludo, esos reflejos de pete que tiene este tipo Dios mío Esos reflejos, se gastó todo un cargador, dos cargadores entero, boludo Dos cargadores, bueno, le quedo una bala Bueno, está bien Igual el que está tocado, si le pega esa bala en la cabeza, lo mata Jajaja Pero vale Voy a ver con AP Y si, boludo Te hay que clavarle, vos clavale con cosas Esa pide que tenemos, boludo ¿Por qué? Que se yo Vale ¿Qué? ¡Pap! 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 Era el bot, no sé la bot Se ha movió muy feo, boludo Poludo, me tira Me tira un poquito de bajarme de F-10, ¿vale? Me parece que va a ser B, eh ¿Ve? Sí Vale, sí No, para mí no hay Igual hay un minuto Puede ser Ya estás ahí, ¿no? ¿Estás fando vos? No, boludo, es un cagado ¿Murió? Hay scout en larga, creo Bueno, bueno Eh, camioneta Camión, perdón Camión y fondo Camión te corre El de... Perfecto Perfecto Perdón, me apague en las partidas No, te la escameo, bicho No, 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 no Se la tiró el... Me cagó Se la tiró, ahí, se la tiró Quedate con esa, puto Hola Hola ¿Por qué no viste la mía? Que es más linda, boludo Estoy en directo, yo te aviso Por si decís cualquier boludo ¿Verdad que te iba a live, boludo? No Se iba, no Le ofrecí yo Jugar en directo y me dijo que sí Bueno, yo quiero jugar también Ah, ¿viste? Hay más gente, eh Pau, justo mato el bot Que me lo han hecho Gente de Monster Jugar en el rey, me enredo ¿No fue bien? ¿Y cómo va el directo? Estoy bien, boludo, estoy configurando bien Decime si soy bien Si puedo A ver... Guarda morado, oh Bueno, listo, se gano Salute Salute Tengo fondo ¿Kikyo? ¿Kikyo uno? No ¿Están jugando GCO, boludo? No estamos jugando meme, mira Con un águila ¿Un águila? ¿Dónde? En baño, boludo ¿Qué hace ahí, boludo? Le pasó por atrás No me lo puedo creer Ah, lo vi Pasó por azaí, sí Se mandó a córrelo, córrelo Tiene P, eh Ah, pero... El Violeta no lo escucha cuando corre ahí Se fue por atrás Ah, agarra la P a tu derecha Agarra la P Derecha, tiene skin Derecha, tiene skin Bueno... Con la concha de tu madre Puta Puta Ahí vi el... El jueguito de auriculares cachetes, Luka, boludo Mal... Te falta auriculares en los cachetes, boludo Mal... Pero bueno, que se yo Por algo puse el Top Donation, creo A ver si alguno... Tira algo, aunque sea Oh, boludo, me estoy quinto Vos que me decías que tenían que tener eso, viste Lo tiré, boludo Son los otros los que tenía viejo, boludo Slash Slash No, boludo Murió Me dejó de 14, boludo ¿Para qué tiro de esto? Un trato... Un trato... Un trato ahí... Buah... At first no puedo jugar estoy a 14 Los FPS igual, lo noto un poco raro boludo Se ve mucho mejor, viste Gaby, le puse lo del coso ahí, de los viewers, me configuré algunas cositas, boludo. Mal. Quedó chetito. ¿Juntos pedís por el micrófono, boludo? Nah, boludo. Puse una donación por tirar una donación, pero tuve. Uh, bueno, voy a agarrar este... No, no te viene mal el micrófono. ¿Qué cosa? El micrófono no te viene mal, boludo. No. No, no, bueno, igual puse coso, boludo. Tampoco hubo un recontra, recontra micrófono, boludo. Un micrófonito. No, pero uno de buena calidad, le dio preso. Baño, ¿no? No meto yo, mira. Se que si. Ahí está, mal. Ah, por 3 segundos no se queda sin quita, boludo. Bueno, bien, Noti, eh. No te viene nada, boludo. No, digo, que estábamos perdiendo re mal y ahora remontamos un poquito, boludo. Bien. No es malo. No es malo. No es malo. ¿Vas a ir a B o piqueas ahí en medio? Ve el pique en medio. Bueno, hablá con el violeta, boludo. No hay comunicación, boludo. Noto que acá no hablan una bronca. Malo, boludo. Yo estoy escuchando el directo y ni. Ni hola me di, boludo. Mal. Ay, me prendí fuego, boludo. Ah, me bato. ¿Vos viste eso hoy? Mirá eso. No lo vi. Shuteé por shutear, loco. Mirá. No hay smoke. No. No. Y el otro se va a estar re falso, boludo. El otro es re falso, a través del humo, boludo. Vamos. Es una... Es un... Tak-tak. B. Un contact, digo. Uh, detonado. Eh, monster, 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 monster. ¿Estás mirando a tu compañero eso, Mati? Ahí está. Sí. Sí, papá. Mirá el tiro. Mirá donde le pone el zoom. ¿Estás tirando, boludo? No, no. Monster, monster. Dos. No, no. Ya sabía. No, le pegó otra vez de... ¿De la maderita? Ah, en los pies, boludo. No, en los pies, boludo. Pero topside. Hola, Eto. Bueno, estamos. Qué mala leche. Le apuntó a los huevos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Boludo. Qué bueno el pibe. Muy bien, boludo. El águila, eh. Qué bueno, loquito. ¿Viste lo que hizo? Ah, sí. Lo hace el Sprite Transfer, boludo. No se animó el Sprite Transfer, pero lo hizo bien, boludo. Y se le fue una de cuchillo duro, eh. Mal, sí. Lo asaltó a fackear, boludo. De ruta. Eh... Se confió que... Si no lo mataba a él, boludo, él lo iba a matar a bol ahí. Ya podría tirar... Podría ir bubi, ¿no? Pero... Hago esto y ya está. Tiro... No, no, no. Tranquilo. La siguiente. La siguiente. Si no tengo... Si muero, ahí sí necesito. Porque estoy muriendo mucho, pero voy bien, boludo. Ahí me cambié la resolución, todo. Ahí bien. Un poco más. Si. Chuy. Cuatro, voy. Está bien. Está bien. Esa flash. ¡Uey, boludo! ¿Este tipo qué hace? ¿Qué hacen, boludo? Ruyean... Lo que les... ¡Chupo huevo, boludo! ¡Derruta! Mirá eso, güey. Ruyeo derruta el tipo. Se me puso en mi mira el loco. Mirá. Mirá esto, eh. Mirá este humo. Oye. A ver si me sale. Ah, no. Me quedó mal. Monster. Ah, no le pegué una cronca. Veintidós. No. Mala mía. Mala, mala mía. Dale, no la perdamos, boludo. Dos monster. No la perdamos, loco. Dale. Pasó recién inside. Default. Vale, este pibe. Bien, boludo. Pero... No podés saber. Esta ronda se nos complico tanto, boludo. Tantos nos puede complicar esta ronda, boludo. Dale. Ah, se les complico todo, boludo. Si no es por el chabón, el del último que se hace la doble, boludo. No? Ah, yo pensé que era... Porque estaba jugando bien yo, pero bueno. Que la clutché al... Buena, los... Canto el Modesto, boludo, no. No... Dejame, por el lado, os voy a la venta. Derruta Gaby, derruta. Vale hablar, eh. No se enojen. Estoy re caliente, mano. Estoy re caliente, no estoy matando a nada. No hay gente, no hay nada. No hay gente. No los quiqueo, si mal. Me ayudaba a violeta a la pared Vete a la pared Corrió el pibe ¿Donde? Ah, ya lo mate Uno de globo No, pasó varios Ah, la que me puso, boludo 52 en doble Ahí lo trajeron, ya lo trajeron Creo que estaba Globos el último que le había encantado Globos o fondo? Fondo limpio, por lo que veo Está espaldeando el tipo por atrás Globos nada Guarda la espalda Por las dudas Si el otro adelantó todo ahí Si el otro adelantó todo Ok Fondo, fondo tocado Fondo, fondo, fondo Por el otro lado, clavale, mira ahí No, no ahí Atrás, atrás, atrás Si el pico Bueno Aaaaah Che, me tira a 100 FPS cuando el pico te broco No sé que onda No, tampoco te digo, no está muy bien optimizado Lo del panorama Lo del panorama decís Yo lo veo bien, boludo No, no, es que lo veo mal Tiene varios fallos a veces, boludo Lo veo mal, dice No, pero en los FPS a mi no me pasa nada, boludo No, está medio bugeado Creo que tengo un más estable que antes, boludo Si, yo a mi me estaba más estable, pero como cambié resolución y toqueteé, viste, hoy Por eso, no se bugean con algunas cosas No pasa, puede ser que se bugeó Creo que B Que rota B Ven, mira, acá me tiraron en 90, 100 FPS Ven, B Ah, hola, que mala leche Hay uno en Globos Claro El morado fue con el Tor, bro Pasará una, pasará Y veo la de la derecha Ay, sí, moroso Estoy lurkeando, eh Estoy lurkeando, eh Ah Está... Dos de vida, la concha de tu puta madre Dos de vida, baños Dos de vida, baños, eh Fondo Ah, y Nt Esa no... A mi me quedo con el M4 normal A dos de vida, mate Así que tampoco te crees, eh, mira Tampoco te crees, moro Y tirando un full auto espectacular, eh Espectacular el full auto No estaba mal tirado Mirá, acabo de curiar algo reloj Qué cosa, loco Es que... Es que la pegatina que tiene mi USP, eh Se ve lo de atrás Era eco, eh Por lo menos yo no tenía plata Yo saqué DC Eagle, lo más DC Eagle, una CZ ahí Y otra de acá No ¡Sentate en el pelado! No, no, no No, no, no me quedo atrás, boludo Digo, oye, este... Está re loco, re loco Nadie loco soy yo, mirá Yo lo corrí de rutia, eh Yo necesito que el morado no juegue... Ay, que hijo de puta Morado, no te metas más en Conector, boludo Me vendes mucho Pero cubre atrás, pum, primario Cubre atrás, pum Por ahí adelante solo A ver... Yapo Yapo Así que... ¿Y vos lo notás más raro el micrófono en el directo ahí? No... No se escuchó... No, no se escuchó bien A ver... Lo estuve toqueteando un poquito, a ver si se escuchaba un poco mejor Se escucha bien A ver... A ver... A ver qué onda esto... Es Bui, ¿no? Si... ¿Están cansados? Fíjame un rato Yo llevo prafamas ccoo El tipo está jugando ahí, eh Hay un A.P.. Ahora está bien Más o menos... No hay un Bui, Bui, F pero... Bien... Tenemos dos A.P. Famos en el 4 Si, si, si. Yo tengo el comando para ver las cosas, boludo. Boludo, este pibe no mato una mierda. Es Sam, seguro. Estoy mirando a Conector. Eh... Conector? No, en guanio, boludo. Mi compañero. Vani, vani, vani. Vení a, vení a. Tiro a flash por arriba, eh. No, mire. Tiré. Vamos. Entra, 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 sin miedo. Te gusteo, vení, vení. Yo voy a 12-1. Saltá. Buena, loco. No, no lo mato, compañero. Empagarte, empagarte. No importa, por lo menos mato, boludo. Ojo B, eh. Veo, veo, veo. Veo, veo, veo. Cayendole, pego. Uno de aguas. Aguas, aguas. Ah, no. Uy, si queda uno solo. Defusing la bomba. No tengo defuse, no tengo defuse. No creo, no sé si llegás. Creo que sí, llego, llego bien. De dope. Sí, llego. Bien de dope. Pero, qué buena, boludo. Mala, pego. No, no. Este tenía pego. Este tenía pego. Bueno, que tenía por cuantos. Uy, bien jugado, Mati. Y encima lo escuché, que me corría, tú. Lo tiré de arriba. Un buenísimo, eh, chico. Qué liga. Un ronito más, Gareon. Tanc. Vamos a jugar más de atrás porque este pibe me revende, boludo. ¿Quién es Violeta? Sí, boludo. Juega con este conector, le chupa a tres huevos, todo, boludo. No. ¿Ves? Siempre muere ahí, boludo. Si me lo matan, boludo. Es al pedo, boludo. No puedo joder con este pibe. Bueno, te cubro, te cubro, bra. Voy de vuelta. Igual va bien, boludo. No está tan mal. Por eso te digo. Mira al fondo, mira al fondo, mira al fondo. Pasó, pasó, varios. Se abrió para la derecha. Me febió, me febió. Lo tenés que matar, derecha. Derecha dos. Ah, va a estar de vuelta. Listo, igual. Para atrás, para atrás, para atrás. Ah, hice todo lo que pude. Sí, sí, jugaste bien, jugaste bien vos. Yo no jugué bien. Fondo, uno. Otro más, eh. Otro. Sí, sí. Creo que sí. Ah, no, ya lo mató, ¿no? ¿Qué queda? No, entonces no se voltó. Ya lo mató, no fue. Vamos a ir. Ahora. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a la mira? ¡Abriste! Muy bueno. ¿Qué le pasa a la mira, boludo? No sé. No, le temblaba, ¿no? Como que le temblaba un poco. Sí, boludo. Dije U, activó el linebot. Me asusté, boludo. Igual el linebot no creo que... ¿Ves? Mirá, en la intro me tira 89 FPS. Eso, no sé por qué, Mati. Bueno, no se ve en el... Ahora me tira 170. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, acá 170. Ahora 250. No, pero cuando entro, cuando tabulo... O cuando me tira drop. Ah, mirá, ahora cuando tabulo sí me tira para debajo. Me tira 210. Durante no. ¿Viste? Pa, vos. No, bebé, no. No, no habías confiarlo. Sí, tiró un decoy. Qué linda bloque esta, boludo. ¿Viste? Es linda. Yo la tuve que vender por la USP que tengo ahora. Barriles no murió, eh. ¿Cómo que no? Ah, sí murió? No. Sí, lo maté yo. Pensé que no había muerto. Atrás, atrás. Monster, monster. ¿No me mates vos, compañero? Ahí está, ahí está. Sí, ahí lo debe estar. Aguas, se escuchó. Aguas, 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 aguas. Se escuchó agua, ¿saben cuando se tiró? Sí, ponele una a ti. Es un decoy, eh, tranquilo. Ahí, 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 ahí. ¡Bueno! Fakkeado, bitch. Vas a detener. Seguro a los cajes de tiro. Eso no, yo la jugué mal esto. Y después la otra, me hice dos kills y dos hits. Qué lastimado, bitch. Dale, que si ganamos, bien, eh. Nos resume esta partida, boludo. Esperemos que sí. Sí, sí, porque tenemos un habilucho. Y no sé, los otros deben ser rangos también buenos, boludo. Y en la anterior, me imagino, no perdimos muchos puntos porque fue 10 y 14, así que. También, la verdad. A ver, esto. Tira, tira, tira. Tira al fondo. Fondo murió. Mate, mate. Mate el fondo. Limpio el fondo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira el flash, tira el flash, Mati. Corre. Flash no miles. No, me tiré flash, boludo. Me estoy disparando. Ya estaba tirando, negro. Pero, boludo. No puedo agarrar de acuerdo. Hay una A60 tirada. No, nadie, boludo. No, una A60. Yo también. Te cagan a tiro, loco. No, boludo, en la otra ronda me cago a tira también el pibe. Me dejó 14 vidas, ¿algo más? ¿Quieren seguir pegando? Tranqueado, Goku. Se ve como muy estirado el rango de águila, ¿no? Se ve demasiado tirado. No, no lo tengo agregado, yo no lo veo. Voy a tirar la molestosa ahí. Corranme, corranme. Ay, boludo. A esa le tengo que practicar a esa mole, eh. Ahora si te vas a caer más alto. Si. Tiro flash. Oye, me drope FPS igual, eh. Tengo que fijarme, boludo. Para que tire un humo para plantar. Bueno. Voy. Monster, monster. Me pone nervioso el verde. Corre mucho, boludo. Monster nada. Cielo, cielo. Cielo, cielo. A ver, cielo. Cielo, nada. Cielo, nada. Nada de nada. Bueno, bien jugado, bien jugado. Tiro. Ey, boludo el verde, me puso de ganas de nervioso. Estaba todo el día corriendo. No dejaba de correr, pibe. Tiro a esto, ¿no? Y si. Se estiren los fusiles. Mirá lo que sacó el violeta. Mirá lo que sacó el violeta. Esa en cara rota. Ah, sí. Tu arma, boludo. Eh, ¿cómo es mi arma, puto? Qué gente... A ver, porque estás en directo, no? Lo practico de vuelta. Eh, loco, ¿qué te pasa? Qué guardia. Ahí va, ahí sí Es un poquito más arriba Ahí me prendí fuego, boludo Me prendí fuego posta, eh Ahí murió No sé, me iba a fijar eso, boludo Capaz que le tiro acá A un oso más bajo, no sé A ver, así Salud, salud ¿Qué salud? ¿Qué pasó? No entiendo Parece que ahí está libre Ah, planta el pibe Se va a venir por 7 Estoy toqueciendo algunas cosas Ah, vos que entraste justo con el interno, eh Bueno, dale, gracias Estoy configurando una cosa al video, eh ¿Qué estás yo, boludo? ¿Qué agarro? AP Sí, boludo, me agarré a guardar de uno Ah, boludo, qué hijo de puta Ahora iba para plazo Toqueteando, toqueteando Ahí está, ahora creo que está bien, boludo Eh, ¿querés AP? Ah, boludo, yo voy Bueno, me la compro para mí Está bien No, tío, ¿la querés o no, pelotudo? Nea Vale, nada, vale No sé No hay que estar Simple ¿Qué anida, eh? ¿Qué anida, loco? Y, te está gustando la partida, eh No te estás quejado, puto Excepto por el Violeta que nos va carriendo Dos kills me llevé, este hijo de puta Violeta, hijo de puta, boludo Se llevaba kills, pero solo porque esperaba que me maten a mí, boludo Y salía después de por atrás con un conector, boludo Ahí me anda mejor, eh 180 FPS me tira Estoy mirando Con tuve, toqueteando un toquecito, boludo Pero nada, estaba todo igual, igual No sé qué onda, boludo Capaz que tiene un bug Capaz que tiene un bug, boludo Con que me tire más de 200, 200, está bien, boludo Pero igual recorra mucho ¡Feleta este cañón! ¡Está frenzando el hack! Uuuuuuuuh Uuuuuuuuuuuh Se lo habrá tocado en otra partida Eh? Eh? Eh, le habrá tocado en otra partida y se calentó mal, boludo ¿No? Contro de una, eh Ahí quería poner una boluda, no le pude poner una ¿Qué vamos a hacer boludo? No se, si no dicen nada Adivino no soy Venga vamos para abajo Hay unos baños, eso no puede ser Doble mira Fundo cerca, roca, te enviaste Nada, nada, pusha, pusha, pusha conmigo Vení, te pego fondo, vení, ven acá ¿Está corriendo usted? No, no veo nada, no veo nada Ahí si tenés que ver Pero aguanta boludo, no estoy corriendo No, no, no se suelta No, no veo una por onda ¿No? Se va a repiquear eh, doble mira Mirá Buenísimo 20 segundos Planto eh, cubrime Va, 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 sale, sale No banco Mirá que le digo eh, es un muerto de hambre boludo Es un muerto de hambre boludo Es un muerto de hambre boludo Es un muerto de hambre Es el compañero del orto que tengo boludo Ese gorser felo que como carajo se llame boludo Aguantame pixel que estoy plantando Y justo cuando termino de plantar sale Y lo mata el tipo y me mata meh Pero anda a la concha Pensé que había otro atrás boludo Igual atrás no había nadie Te lo canté boludo Eso necesitaría un drop, no? Ah, me lo tiro Ah, pero es otra Ah, la tenés tenés Ah, pensé que no te había dropeado Que bronca boludo Tiene pegue Moloto veo Tiro flash, no miren No miren, no miren No miren No miren No miren Hay uno camioneta con AP Y fondo voy a tirar una molo Oh, por acá Camión con AP Camión con AP Ojo ¿Morrió? Vamos a ver No No Ahora sí Otro más Eh, los dos por atrás Manco y basura Bien Se murió Casi se murió el otro tipo No te mueras, pibe Eeeeh Agarra Ta viento bombasito de agua Necesito a Bowie, por favor Toma, echate el tiro Ahí está, ahí está 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 Ahí está Agarrá, tenés una carta 107k igual Tranqui Eh, pero ya no tenía Vale ¿El de Banio que era así? Ah, sumo 2 AP, boludo Eh, eh Acá, no? No sé, me veo como por decir el humo de Banio ese, boludo Me parece que sí Fíjate y si lo tiré Bien larga, así que no te puedo decir No Mucha gente ve, eh ¿Lo matas? Si Maté, maté Eeeeh Barril, barril ¿Barril? Eh, perdón, camión No sé qué digo, boludo Camión, eh A la derecha ¿Lo maté? Otro más, otro más En el aire me pone una No En el aire me la pegó, boludo En el aire me la pegó, boludo Es un headshot de una Esa violencia ¿Qué te iba a decir? No, boludo No sé qué anda, boludo Me puso head saltando, boludo ¿Viste? Me quise ir y me pegó Sí, bueno, lo vi, pero De mi perspectiva Obvio, sí Ah, boludo Esa ronda era nuestra, boludo Es que no pensé que había dos camión, boludo Uno maté, boludo Después Ah, boludo A mí me mató Muy bien Ya está, guardala Qué apodo último Gracias por el follow Ahí voy a dar la notification Y gracias por compartir el directo, la verdad Y no va a ser la mentira Apa, gracias por el follow Te gusta todo, eh? Tengo todo bien configuradito ahí, eh? Si 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 Eh 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 ¿Vos te venís a una, Gaby? Después de esta Si Ya terminamos, eh? Tirar un AK Hacemos un agresivo, eh? Un contact Eh Tío Tío Dicoide en medio, eh? Corre, 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 corre Corre Vamos, vamos, vamos Dale, boludo, tanto le cuesta matarlo Aguas, aguas Te cubro, te cubro Volvete, volvete, volvete Vámonos, vuelta Volvete, volvete Mato, eh? Pero volvete para el fake Si, no volvete, volvete Tengo siete vidas, eh? No, mato a los Mato a los dos igual Aguas de B está el último Así que corre a faca, 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 faca No sé que no estaba faca antes, boludo Ah, no sé, bueno, qué sé yo Yo por la duda Estaba corriendo con hija de puta, ya Anda, anda No vas a aprender Vení conmigo, boludo Tengo... Está cerca, eh? Está en camión Está en camión Anda, abrime, eh? Tengo banco Tiro flash Se abrió camión Pasó Murió, muy bien Muy bien, loquen, ya! La communication es importante en ese juego, bitch Estás tontita, más Dale, dos ronditas más, vamos Vamos, que se puede... 20-17 voy, boludo 20-16, tremendo oscarries, loco Bueno, el otro 19-14 El otro 14-14 No, 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 tremendo oscarries todos Todo el equipo, sí Todo el equipo, sí Ah, otra vez la molo, boludo Siempre más oscuro Murió Uh, flashe, boludo Tico agua tiró, boludo Ah No lo puedo matar, boludo Estás mirando Se te abrió Lo viste Juega tranquilo No Tira un minuto, boludo Tiene todas las lagas Ay, dale, boludo Voy a tirar flashes, boludo En cuanto se tiró Nah, igual la cagué yo igual, eh Para mí la cagué yo, boludo Bueno, yo tampoco lo juego muy bien, boludo Agarre la P y... Porque, o sea, dudé Creo que si era firme al de cielo lo mataba, boludo Pero dudé y quise tirarle al de agua, boludo Compren lo que les dé de pistol Ah Está para sacar muchos clips de esa partida, eh Vamos a jugar Está bien, boludo Yo me hice un clip, no, boludo Esa triplico, no pequé tuvo buena, pero... No, pero... No sé si buenos o fake ¿Entendés? A esa hablo De las dos cosas Fakes o fakes, ya Los dos Los dos Que sos un fake Vos sos un fake-keado Eh, 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 eh Tremendo, aguantá Eso me pasa con no comprar casco Dos en baño, uno más Voy jisteando, va bien Se volvió, se volvió Lo tenés ahí Ahí, ahí Pensé que era mi compañero de... Ah, la flasheé, boludo Sí, sí, sí Uhhh Entonces, pues, miré por las dudas, boludo De ver si tenía otro atrás, boludo No, no, no Dale, rápido, rápido Ya me encuentro, está calentita, boludo Uh, ap Están los dos ahí, boludo Están los dos ahí Están los dos ahí Si, co... Nah, la matan, la matan La matan Está bien, está bien Bueno, bueno Dos solo quedaron, boludo Y era una forzada, así que... Está bien, boludo Pueden compartir el directo Me ayudarían bastante Hacemos un eco y sacamos bien En la siguiente Con latas, con todo Si, se ven, se me acercan mucho Dale Che, el águila está fondeando, eh Yo no te quiero decir nada No importa Con que sea águila no sirve No, 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 no Más, la verdad No te importa el rango, lo estás utilizando Pablo Escobar, vos sos Son Pablo Escobar, puto Que bueno, boludo Él es amigo Vamos De una, de una, de una Qué miedo Qué miedo Ah Le pegué Ah no, le pegué una por abajo Agua Agua Están los tres ahí, eh Están los tres ahí, eh Están los tres ahí, me parece No, le digo al tipo Que no, 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 no No, no, no No, 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 no No quería ni jugar con vos, este boludo Me chupó tres huevos, boludo Yo lo estaba cubriendo, boludo Ok Dale, dale, muchísimas gracias Y está bueno que te guste, la verdad No, un comentario acá Decía, está bastante bueno tu stream, así que Agua no No Voy a seguir streamando hasta que me hostee a alguien importante Ah Imaginate eso, boludo Igual la mayoría de la gente, aunque te hostee a un importante Después te ven, viste, y se van a la mierda Y si Por eso, aunque te hostee, tenes que agarrar a la gente, boludo Exactamente ¿Sacas a P? Si, saco a P, boludo Bueno, yo te saco otro Por eso te pregunté Ah, pero me hubiese avisado y no sacaba, boludo ¿Por qué? No, vamos a jugar con dos Yo voy a aclarar en B Jugué al pick en medio Bueno, yo voy en medio En B se suman, eh Si Al menos cuando fui yo, no No No, boludo este El Violeta se paró ahí, boludo Bueno Bienísimo Voy para Silencio 4 Violeta con nosotros, juntos Vamos Ay, zafé, boludo De dope Vamos, vamos, vamos Liber, liberte Te vendí, Mati, eh Pero... Vi un montón de gente, boludo Ok Uno Monster Monster, Monster, Monster Bien murió Dale, dale En el humo, en el humo Juega, juega, faka, faka, Mati De una Tiene que estar en cielo, capaz, eh Uy, no Sin salida Eh, conector Eh, corta, corta Corta, Mati, eh Defusando, defusando Está defusando Salió, salió, salió Para, para, tranquilo Bien Bien Bien, manito Muy tu bonito Si, no? Si, si, man Estaba lateando fondo, man Y baquearon todo otra vez Cuando sos aquel y te quejas De A Estaba live lurkeando a fondo Y se fueron todos para B Si, eso fue medio raro, boludo Estaba haciendo ruido Goku y todo Y se fueron todos para B, boludo Otro voto Pero bueno No pasa nada Eh, tranca, tranca, le ganamos, boludo Capaz no tienen auriculares Jejeje Yo, ah, hoy no Me shuteo a traer el humo, boludo Igual creo que había un espacio Para shutear Eh, 84 Baños hay otro Baños y Conector Uno ante Conector tocado Se fue para atrás Ahí lo viste? No! No! Ahora! Si, te repiquea Tira huevos Bien, Mati, Conector ¿Y eso es lo que pasa? No, 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 no No, no, no Ah, no, para Ah, no, para Ni que tenga타 incontilada Como si fuese a fren Si, negro Corran de una Corran de una Hay, ya esta Se gano, boludo Imposible que Hagan retech, boludo Mirá ¿Viste? Imposible Buena Moldo, Mati Eh, igual el tipo se mostró Mostró el piecito Porque estaba tocado No se cuantos le pega eh 84, si Toku un pie y se murió Mirá, escuchá Shuteá Shuteá Más acoso, más al medio, por el bus, ahí, yo siempre fui ahí, un poquito ahí, un poquito más arriba Le pegue, le había pegado Bien GG, boludo GG Entonces tienen que subir, eh Nooo, se bardea el mismo, boludo Ah, no, auto bardeando No, no, saqué scrim, Mati, saqué scrim No, tremendo de Rankovic, eh, estoy primero, vieja Mal, hijo de puta Y no me sube, hijo de puta, juego generoso Saco un scrim, Matovic